Bueno, estamos estudiando algo muy interesante, qué es lo que pasó con la mujer Cuyit, y ya contestamos que aparentemente Moshe Rabenu tomó una mujer Cuyit porque vio que era una mujer ideal y por eso se casó con ella, se complementaba, Sipora ya había fallecido, y Moshe Rabenu no quiere estar solo. Eso viene a dar la idea judía ideal de que el Nabi no es una persona que está desapegado del mundo, sino es profeta, es lo máximo, y también tiene su vida familiar. Y al contrario, Moshe Rabenu no es que abandonó a nadie, no abandonó a nadie. O sea, no pasó nunca que Moshe abandonó a Sipora, ¿entienden lo que yo quiero decir? Esta explicación me va mucho más lindo. Nunca tuvo que abandonarla, seguro que le estaba dedicado todo a Israel 100%, pero no, y bueno, habrá sido viejita y falleció, y tomó otra mujer. Las preguntas que tenemos que contestar. ¿Cuál fue el problema que le molestó a Miriam? ¿Quién era esta mujer Cuyit? ¿Qué quiere decir Cuyit? Estoy a la de toda la lista de las preguntas. ¿Qué es lo que Miriam la recriminó cuando le dijo, ¿acaso solo con Moshe le ha hablado Dios? ¿Para qué hace falta que nos aclare que Dios lo escuchó? ¿Acaso hay algo que Dios no escucha? ¿Por qué justo ahora nos recuerda que Moshe era muy humilde? ¿Por qué ahora tiene que decir que es muy humilde? ¿Por qué nos dice que Dios le habló de pronto? ¿Para qué les habló de pronto? ¿Y qué quiere decir de pronto? ¿Para qué Dios los hace entrar a los tres al tabernáculo y después los hace salir? ¿Para qué los hace entrar y los hace salir? ¿Para qué no menciona aquí que Dios habla boca a boca con Moshe, que viene a enseñarnos este punto? ¿Por qué solo Miriam fue castigada y Aarón no fue castigado? ¿Por qué fue castigada con lepra? Hay muchos castigos que se le podía haber dado, porque es justo lepra. ¿Cuál fue exacta la falta de Miriam? ¿Y por qué Dios se enojó tanto con ella? ¿Se entendió la lista de las preguntas? Hice un montón de preguntas. Ahora vamos a contestar todo, ¿está bien? O sea, ahora lo que tenemos es el texto en hibrí. Tiene el texto en hibrí, tuvo en español. Y vamos a contestar todo. Muy bien. El tema de la mujer cuyilla lo hablamos, pero lo leo rápido y lo voy contestando. ¿Está bien? Bueno. Habló Miriam y Aarón, en vez de sobre Moshe pongan con Moshe. A mí me parece que la traducción correcta es con Moshe. Acá tenemos que analizarse. ¿Es la Yonarrá o no es la Yonarrá? No. Si estoy hablando con él, no es la Yonarrá, ¿no? Eso es lo que siempre se dice, ¿no? Le quiero enseñar algo nuevo. También si yo le hablo algo malo a alguien, también paso por el sur de la Yonarrá. ¿Está bien? No es sabido, ¿no? Siempre decimos que la definición de la Yonarrá es hablar a espaldas. ¿Quieren que traiga la Lajá? La Lajá dice que la Yonarrá... Si yo le hablo directamente, también estoy pasando por la Yonarrá. Pero si Miriam lo hizo como Tojajá, también no es la Yonarrá. Está bien, sí. Si es Tojajá, si es Tojajá y suena Tojajá correcta, entonces Dios no se va a enojar con Miriam. Si Miriam estuvo correcta, Dios no se va a enojar con Miriam. Si Dios enojó con Miriam es que ella hizo algo incorrecto. Necesariamente, todavía no sabemos. Pero sé que le está diciendo, le está hablando palabras duras a Moshe. ¿Está claro? Bueno, quiero que sepan que si le digo palabras malas a alguien, a él, también paso por el ISUR de la Yonarrá. Aprendimos algo nuevo, no sé si sabían. Yo cuando lo estudié por primera vez, para mí fue revolucionario. Yo pensaba que la Yonarrá siempre era a espaldas. Y no es así. También hablarle directo es la Yonarrá. Es la Lajá, la Lajá. Si quieren les traigo la Lajá del Yushanaru, de Mishenetora. Que cuando le hablas directamente, es también la Yonarrá. ¿Está bien? Es verdad, ahí la Yonarrá. A espaldas y a la Yonarrá, directo. O sea, ¿qué le estoy a... Porque le estoy diciendo palabras ganinas, ¿no? Le estoy hablando mal a esa persona, de él. ¿Eso es la Yonarrá? La Yonarrá. Malas palabras. ¿Entendieron? Muy bien. Entonces, en vez de sobre-moye, la traducción correcta sería... ¿Sabe por qué traduzco sobre-moye? Porque por ese punto. Pero ve es... Ah, no es sobre, es ve. Y es hablarle duro. Cuando es vaidaber, ve es hablar duramente. Otra cosa, ¿eh? En la Torá. Vaidaber ve. Normalmente es decir cosas duras. Por ejemplo, dijeron vaidaber, va a Yem. Hablaron con Yem y dijeron cosas malas de Yem. En otro lado. Entonces, vaidaber ve, es decir cosas duras. Por causa de la mujer kushit que había tomado. Mujer kushit, mujer oriunda de Kush. Puede ser que sea Etiopía. Puede ser que Kush sea la zona de Etiopía. ¿Qué hacía una mujer de ese país o de esa zona aquí? Debe haber salido con el El Arraf. Porque si no, ¿cómo cayó en el campamento de Israel? Estamos en el desierto. Debe ser que salió de Mitzrayim y se convirtió al judaísmo. ¿El judaísmo no constituyó algo que es Kush? No dice. Vamos solamente sobre lo que está escrito. Y no dice que nunca conquistamos nada. ¿Está bien? Que había tomado. ¿Por qué? Porque una mujer kushit había tomado. O sea, ¿de qué se quejan Miriam y Aarón? ¿Por qué tomaste a esta mujer kushit? ¿Qué les molesta a Miriam y Aarón que tomen una mujer kushit? Eso es lo más complicado aquí. ¿Está bien? Porque ¿qué les molestaría? Mujer se puede casar con quien quiere, ¿no? Habría que ver si a lo mejor Miriam y Aarón pensaron, nosotros somos tres nevím. Y Ulayla, como que el nivel de los nevím, así como los kohanim no se casan con una mujer divorciada, ¿no? O que el kohengadol solamente... Entonces a lo mejor pensaron, si sos naví, tenés que cuidar con quien Tomás. Pero Mujer Rabenu no piensa así. ¿Entienden? Mujer Rabenu es que tiene que ver. ¿No es así? Si la mujer es ideal, se puede. No hay ningún problema. ¿Entendieron? Puede ser. Es lo más difícil acá de entender. ¿Qué es lo que está molestando a Miriam y Aarón? Bueno. Y le dijeron. Ahora va. Segundo argumento. ¿Acaso solo con Mujer ha hablado el Eterno? ¿Acaso no ha hablado el Eterno también con nosotros? Acá lo que quiero enseñarles. Esto fue lo que más le molestó a Kadash Baruj Hu. Es este. No el primero. El primero está bien. Fue criticable. Pero no sé si es tan grave. Pero que le digan. ¿Acaso no ha hablado también con nosotros? ¿Qué ven? ¿Dónde está el pecado? ¿Qué tiene de malo? Que le digan. ¿Acaso Dios no ha hablado también con nosotros? No solamente contigo ha hablado. ¿Cómo le están hablando a Mujer? De igual a igual. ¿Están de acuerdo? ¿Vamos a ver si ese es el pecado? O sea, ¿cómo voy a saber cuál es exacto el pecado? ¿Cómo voy a enterarme exactamente cuál fue la transgresión? ¿Dónde investigar cuál fue exacta la transgresión? Viendo lo que Dios dice después. ¿Entendieron? Vamos a ver lo que Dios dice. Y según esto me doy cuenta cuál fue el pecado. A mí me parece que este es el pecado, que le están hablando, están pensando que están de igual a igual con Mujer Abeno. Es verdad que Mujer es el hermano menor, pero Mujer es el profeta máximo de Amisrael. Y ellos se ven de igual a igual y le hablan. ¿Acaso nosotros no somos profetas también? Ah, ¿así te ves? Así que te va como... Vamos a ver si a Dios le parece bien o a Dios no le parece bien. ¿Qué? Para ellos no serás hermano, ¿no le puedes hablar así? ¿Por qué? ¿Sabes cómo eso...? Vos decís, pará, no tiene tanto de malo, es el hermano. Y al hermano vos le hablás de... Es tu hermano. Sí, tenés razón. Pero entonces tenemos que... Vamos a ver, vamos a ver si... Sí, pero entiendo que Dios está entendiendo que el argumento que están diciendo es incorrecto. Por eso está enojado. Están diciendo un argumento falso. No, no es así. Ellos... Ellos se piensan que están en el mismo nivel de profecía de Mujer. ¿Entienden lo que está pasando acá? Ahora, ¿cómo puede ser que sean tan ciegos? O sea, ¿cómo puede ser que Miriam Aarón piensen que están en el mismo nivel que Mujer? Todos saben que Mujer está en el máximo nivel, ¿entienden? La respuesta me parece ahí que... Obvio que saben que Mujer es más que ellos. Entonces, pero no se dan cuenta que hay una diferencia... Exacto. ¿Y por qué? Acá viene el Pazuc este. Miren cómo sigue ahora. Primero, y oyó el Eterno. ¿Qué viene a decir y oyó el Eterno? Ya sé que ayer me escucha todo. ¿Usted para qué me dice? O yo el Eterno. O sea, acá me voy a decir que ayer no le gustó lo que pasó acá. O sea, ayer prestó atención a lo que pasó acá y esto no está bien. Miren. ¿Qué oyó el Eterno? Esperen. ¿Qué tiene que hacer Mujer Rabenu cuando le dicen eso? Le dicen, Mujer, no está bien que te casaste con la mujer Kujit. Además, somos todos profetas, somos todos iguales. ¿Qué tiene que hacer Mujer? Contestar. Mujer va a decir, yo soy igual. Mujer, Mujer les va a decir a ellos. No, yo estoy... Mujer le va... Conociendo a Mujer, Mujer le va a decir así. Nunca, ¿no? ¿Por qué? Exacto, acá viene el Pazuk. Ahora tenemos el Pazuk. ¿Qué quiere decir este Pazuk? Pero el hombre, Mujer, era muy humilde. Más que toda persona cae sobre la falda de la tierra. ¿Qué viene a hacer el Pazuk acá? Viene a explicarnos por qué Mujer Rabenu no le contestó. ¿Entendieron? Y aquí podemos ver otra nueva definición de la palabra humildad en la Torah. ¿Qué es Anab en la Torah? No, esto... Para hacer un shiur que significa la palabra Anab, hay que ver cuándo se utiliza la palabra Anab, ¿no? ¿Quieren un hidullazo? Para mí es un hidullazo. Es la única vez que se utiliza la palabra Anab en la Torah. No, o sea, que la palabra Anab figure solamente una vez, es un hidullazo. ¡Guau! Una palabra tan importante tendría que figurar 300.000 veces, ¿no? ¡Qué raro que figure tan poco! O sea que es más difícil entender qué significa la palabra, ¿no? No vayan al hebreo moderno. La pregunta es qué significa Anab acá. ¿Cómo lo ven Anab acá? Según el contexto. Según el contexto, ¿qué significa Anab? Y Moshe era muy... O sea, ellos le dijeron cosas duras a Moshe. Allá me escuchó. Y Moshe era el más humilde de la Tierra. No soy orgulloso porque si alguien, normalmente, si alguien quiere, se empieza a decir algo. Claro. Entonces, estás traduciendo humildad como humildad. Definición humildad... No soy orgulloso. O sea, no tengo nada. No me las doy de que soy algo. Pero qué es lo que... Para que sea más... ¿Qué pasó acá? Exacto. Moshe no... Moshe no les contestó. Entonces, ¿qué puedo decir que significa Anab? Exacto. Anab significa... Obvio. De la humildad que tenés, no respondés. Pero es una... Quiero decir, es una humildad práctica. ¿Entienden lo que quiero decir? Hay humildad de lo que yo pienso de mí y hay humildad de cómo actúo. ¿Acá de qué está hablando? Exacto. ¿Entendieron? Acá, Anab en la Torá es que alguien te agrede y vos no le contestás nada. ¿Entendieron? Es lindo. Y obvio. ¿Por qué? Porque no sos orgulloso. A ver, no importa. No pasa nada. No es que me tocaron el ego. No. Pero el no contestar es lo que define el Anabá. ¿Entendieron? Interesante para definir qué es Anabá. Anabá es lo que yo sé de verdad de mí y yo sé que no soy nada en comparación con Dios. ¿No? Entre paréntesis. ¿Cómo se puede llegar a la humildad? ¿Cómo Moshe Rabenu siendo la persona más elevada del mundo puede ser la persona más humilde? De nuevo, ¿eh? ¿Moshe la persona más elevada del mundo? Moshe no es ciego. O sea, Moshe sabe que está por encima de todos nosotros. ¿Cómo puede ser? Sabiendo que él es el que está por encima que sea el más humilde. Es dificilísimo. Si vos sabés que sos el mejor. ¿Cómo sos? ¿Entienden? No es que Moshe dice no, no valgo nada. No soy nada. Si Moshe sabe que... Moshe sabe que él está mucho más elevado que nosotros. ¿Cómo te mantenés siendo el más humilde de la Tierra siendo la persona más elevada? ¿Entendió la pregunta? Interesantísima, ¿no? A ver, ¿tiene alguna respuesta? ¿Moshe sabía que todo eso no venía de él? ¿Qué, Moshe no tuvo libre albedrío? ¿Qué, Moshe recibió todo gratis y él no hizo nada? Entonces, ¿qué? Moshe puede decir, pará, yo llegué a este nivel porque yo lo hice. No es falso lo que te estoy diciendo, ¿no? No es... No es... Humildad no es no tener autoestima. Moshe sabe que llegó a lo que llegó, ¿no? Y Moshe sabe que es el mejor. Es verdad que esto... Que hay regalo celestial. Ese es el punto. ¿Cómo Moshe se mantiene en la máxima humildad superando a todos los seres humanos del mundo sabiendo que él es el mejor? A mí me parece que la clave es comparándose con Hashem. A ver, ¿qué les parece? Si no tuviera humildad, ¿no sería Moshe Rabenu? Obvio. Pero, 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 ¿cómo Moshe llega a ese nivel de humildad? Esa es mi pregunta. Pará, Moshe sabe que él sabe más, ¿no? Porque él también sabe eso. ¿Sabe que qué? Sabe que si no tiene humildad va a bajar. Pero me tenés que explicar... No, pero... Pero me estás... Es una tautología lo que hiciste. Me explicaste humildad con... Pero, ¿qué es humildad? Pará, humildad es... Pará, humildad es... ¿Qué? A ver, es también... Enfrenta de los demás. Pará, si yo sé que soy lo máximo, ¿me mantengo humilde? Es difícil. Si yo sé que soy mejor que todos, ¿cómo me mantengo humilde? Pero si te compás... No, no tienes que demostrarlo. Pero, pero... No, claro, no tienes que... Pero demostrando y en pensamiento, Moshe es el más humilde. A mí me parece que la clave es porque no se compara con los demás. Si no se compara con el infinito, con Dios. Al compararme con Dios, que es el infinito, ¿qué soy? Exacto. Esa es la clave. ¿Entendieron la clave? Pero si me comparo con el otro, seguro que me agarra orgullo, si yo soy más que el otro. Pero Moshe Rabenu sabe que somos unas criaturas diminutas, que en comparación con Akadosh Baruj Hu, ¿qué somos? ¿Cuáles son los tres pesuquim que hablan de la humildad? Uno es David Amelech, otro es Abraham, otro es Moshe. ¿Conocen los tres pesuquim? David Amelech, soy un gusano, soy como un gusano en la tierra. Habla de humildad. Un gusano, un bichito. Es humildad. David Amelech, el rey de Israel, ¿de dónde viene el magia, que es como un gusano? Qué humilde que es David. ¿Quién superó a David? Abraham. ¿Qué dijo Abraham Abino? A Farba Efer. Soy polvo y ceniza, polvo y tierra. Polvo. ¿Por qué Abraham le ganó a David? Porque Abraham es más humilde que David, según los hajamim. Porque David dijo gusano, Abraham dijo polvo. ¿Qué es menos? ¿Está bien que Abraham le gana a David? ¿Quién le gana a Abraham? Moshe. ¿Qué dijo Moshe Rabenu? Nahnu Ma. ¿Qué somos? ¿Qué dijo Moshe? ¿Qué somos? ¿Por qué le gana a Abraham? Abraham dijo polvo. Por lo menos dijo polvo. ¿Y Moshe qué dijo? ¿Qué somos? Gana Moshe Rabenu. ¿Entendieron? Está lindo, ¿no? Tienen los tres pesos de Kim que hablan de humildad. ¿Cómo Moshe Rabenu llega a ese nivel de humildad tan grande? Porque sabe que delante de Hashem, ¿qué somos? ¿Entendieron? Muy bien. ¿Pero Moshe sabe que eres el mejor de todos? Sí. No quito eso. Bueno, ¿qué viene a decir acá el Pazuk que Moshe era el más humilde de la Tierra? Lo que viene a decir que Moshe Rabenu no les contestó. ¿Se entendió el pirush? ¿Y qué viene a decir que Hashem escuchó? Que Hashem escuchó y vio que Moshe no contestó. Entonces, ¿qué hace Hashem ahora? Hashem quiere intervenir. ¿Por qué Hashem quiere intervenir? Salió a proteger a su querido. ¿Quién es el más querido de Hashem? Moshe Rabenu. Y no, a Moshe Rabenu no me lo tocan. ¿Está bien? Lo quiere muchísimo Dios a Moshe Rabenu. Y no le gustó que Miriam y Aaron le hablen mal. Acaba. Sigo. ¿Entendieron hasta acá? Expliqué todo. Sigo. Dijo el Eterno repentinamente a Moshe, a Aaron y a Miriam. ¿Por qué repentinamente? ¿Qué acaban de decir Miriam y Aaron? ¿Acaso nosotros no somos profetas igual que Moshe? ¿Acaso no estamos preparados para la profecía igual que Moshe? Y Dios le habló repentinamente. ¿Qué viene a decir repentinamente? Ellos dijeron, ¿acaso nosotros no somos profetas como Moshe? Dios habla con nosotros. Y Dios de repente les habla. O sea, ¿dónde los agarró? Que no estaban preparados. Ellos que dijeron, Dios habla con nosotros. ¿Ah, sí? Yo hablo con ustedes cuando quieren. ¡Pum! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Entendieron? Los agarró en Fraganti. ¿Qué dice el Midrash? El Midrash dice que no estaban preparados porque cada uno de ellos había estado con su esposo ese día. ¿Está bien? Y ellos dicen que en cualquier momento son profetas. Vamos. ¿Entendieron cómo Dios los está molestando? Les habla de repente. ¿Por qué? Porque con Moshe Rabenu, Dios podía hablar cuando quería. Ellos que acaban de decir que están en el mismo nivel de Moshe. ¿Y qué les estamos demostrando, Dios? Que no. ¿Entendieron el de repente? Bien. Salgan los tres a la tienda de reunión. Y salieron los tres. Y descendió el Eterno en una columna de nube. Y se paró la entrada de la tienda. Y llamó a Adam Mirón. ¿Para qué los hacen traer y los hace salir? ¿Qué les están diciendo, Dios? Los hacen traer y después los hace salir. ¿Qué les está diciendo, Dios? Ustedes no están preparados. Ustedes no están en el mismo nivel. ¿Entendieron? Si ustedes están en el mismo nivel, ¿por qué los hago salir? Si están en el mismo nivel, los dejo adentro. Los dejo en el Kodesh Akodashim, en el Kodesh, ¿no? Pero ustedes, ¿qué dijeron? Estamos en el nivel de Moshe. No están en el nivel de Moshe. No entiendo nada. ¿Saben por qué ellos mismos no se dieron cuenta que... Ah, otro punto. ¿Por qué ellos no se dieron cuenta que estaban mucho más bajos que Moshe? ¿Por qué no se dieron cuenta, Miriam y Aarón, que en verdad ellos están mucho más bajos que Moshe? ¿Por qué no se dieron cuenta? Eso también viene a contestar porque Moshe Rabeno es muy humilde. Es tan humilde, Moshe, que Moshe Rabeno nunca marca la diferencia. Moshe sabe que está en otro nivel, pero Moshe nunca lo va a decir eso. ¿Entendieron? Por eso Miriam y Aarón no tienen ni... Miriam y Aarón piensan que están igual, igual. Obvio, saben que Moshe es más, pero no saben que en calidad son diferentes. Piensan que Moshe Rabeno es en cantidad. ¿Entendieron la diferencia? ¿Hasta acá voy rápido? ¿Está claro? Sigo. Y dijo, oigan mis palabras. Cuando viene profeta en ustedes, yo le eterno en una visión a él me haré conocer. En Ebrite es más lindo. Lo veo en hebreo, en hebreo. Pasuk 6. Pasuk 6 en hebreo. Miren, estos pesuquín de acá, ¿están conmigo? Estos pesuquín son importantísimos para entender la diferencia de profecía. Con todos los profetas, bejalom, edaberbo, o bemará. Con todos los profetas que Dios habla, acuérdense, porque siempre marcan cuál es la diferencia de Moshe a todos los profetas. Con todos los profetas es ensueño. ¿Y con Moshe Rabeno? ¿No es ensueño? Bueno, lo gen abdi Moshe. Acá empiezo a responder cuál fue el pecado. ¿Qué es lo gen abdi Moshe? No así con mi siervo Moshe. No así con mi siervo Moshe. ¿Qué está insinuando Dios acá? Primero que Moshe es diferente. ¿Pero por qué dijo mi siervo? ¿Cuál es la crítica a Miriam y a Aarón? La crítica a Miriam y a Aarón. No es así con mi siervo Moshe. Que ustedes no actuaron como mis siervos. ¿Entienden? ¿Por qué a Moshe lo llaman mi siervo y a Miriam y a Aarón no lo llaman mi siervo? ¿Entienden la crítica? No así con mi siervo Moshe. ¿Qué? Dejó el betine de Manu. Primero. Toda mi casa él la conoce. ¿Qué es toda la casa de Dios? Miren qué profundo. ¿Saben cómo explica Rambam en Moreno y Bujín? Toda mi casa. ¿Qué es toda mi casa? ¿Qué es la casa de Dios? La creación. ¿Qué es toda la creación? Él es mi siervo fiel. Que él conoce toda mi creación. Dice Rambam. Moshé Rabenu llegó al nivel de conocer toda la creación de Dios. Todas las leyes físicas. Todas las leyes metafísicas. ¿Cómo Dios maneja el mundo? Tremendo. ¿Y ustedes dicen que están en el nivel de Moshé? Moshé conoce todo. ¿Cómo funciona todo? ¿Entendieron? El P de Aarbo. ¿Cómo es el nivel de profecía de Dios con Moshé? P el P. ¿Qué es P el P? Boca a boca. ¿O sea qué es? ¿Qué es boca a boca? Directo. Entonces, ¿qué tengo que decir? ¿Cómo es con los otros profetas? O sea, con todos menos Moshé, ¿cómo es? Indirecto. ¿Entendieron la diferencia? Con Moshé es el único que la profecía es directa. ¿Ustedes dicen que están en el mismo nivel? Es muy importante estos pesuquín para A. ¿Qué principio de fe? ¿Qué principio de fe salen de este? Que Moshé es el máximo profeta. De acá, de estos pesuquín. Moshé es el máximo profeta de todos. Un maré ve lo vejidot. Miren cómo dice. La profecía de Moshé se llama maré. Y la profecía de los profetas se llama mará. Hay diferencia entre mará y maré. Rashi trae una explicación muy linda. Dice. Todos los profetas lo ven a Dios a través de un cristal medio rajadito. ¿Está bien? Pero Moshé Rabenu lo ve a Dios a través de un cristal transparente. ¿Cuál es la diferencia? Es la metáfora. Y... O sea, sí. Está bien. Y dice. Por eso todos imaginan... Todos imaginan... Todos imaginan que lo ven a Dios. Pero no lo ven. Y Moshé Rabenu sabe que no lo ve. Miren qué profundo el mayal. Es un mayal muy profundo. Primero. Verlo de un cristal medio con color. Hace que vos... Digamos que el cristal es verde, ¿no? Entonces yo veo del otro lado una mesa. ¿Cómo veo la mesa? Verde. ¿Pero la mesa es verde? ¿Por qué veo la mesa verde? Porque el cristal es verde. O sea, ¿dónde está la confusión? En mis lentes. O sea, todos los profetas ven a Dios a través de sus lentes. Pero Moshé Rabenu ve a Dios a través de un cristal transparente. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que Moshé Rabenu no ve a Dios a través de su lente. Moshé Rabenu ve a Dios a través del lente verdadero. Todos imaginan que lo ven a Dios, pero no lo ven, porque a Dios no se lo puede ver. Y Moshé Rabenu sabe que no lo ve. ¿Cuál es la diferencia? Todos imaginan que lo ven, pero no lo ven. Y Moshé sabe que no lo ve. ¿Entienden la diferencia? Todos los profetas están con la imaginación. Moshé Rabenu con el intelecto puro. Intelecto puro. No necesita ni siquiera imaginación. Todos los profetas necesitan imaginación. ¿Me siguieron? Bueno, les dije algo de profecía. Entonces dice, Moshé ve la tmuna de Hashem. ¿Dios tiene tmuna? No, es simbólico. ¿Qué quiere decir? Que tiene claro lo que se puede captar de Dios. Humadúa, y miren lo que le pregunta acá. Acá ve, ¿cuál fue el pecado de Moshé, de Miriam y Aarón? A ver, ¿cuál fue el pecado? A ver si les parece bien la prueba. ¿Están conmigo? Madúa lo yeretem le da verde a di Moshé. ¿Quién me la traduce? ¿Por qué no temieron de hablar con mi siervo Moshé? ¿Por qué no temieron? ¿Qué les está diciendo Dios? ¿Por qué no temieron? ¿Cuál fue el pecado? ¿Qué no temieron? ¿Qué pecados es ese? ¿Qué es temer? ¿Hay que temer a Moshé ahora? ¿Tengo que temer a Moshé? ¿Hay que temer a Dios? A Moshé lo tengo que temer. ¿Qué significa? No temieron a mi siervo Moshé. No le tuvieron el respeto necesario. Ese es el jefe. No la yonarrá. La yonarrá también es punto, ¿eh? El punto no es, el punto no fue, si el punto más grave fue la yonarrá, ¿qué le tendría que decir Dios a Moshé? A Miriam y Aarón. ¿Por qué hablaron la yonarrá de Moshé? ¿No le dijo así? Dijo, ¿por qué no temieron de hablar así con Moshé? O sea, el tema es que no le tuvieron el respeto que se merecía. A Moshé Rabenu, que es el máximo, que es el más humilde de todos, es el rab de todos los rabanín, ¿no tenés respeto? Me preguntaste, pero hola a los hermanos. Sí, eso fue lo que llevó a que no le tengan el respeto. ¿Pero qué dice Dios? Que le tienen que tener respeto. Ese fue el jefe, ¿entendieron? Y acá sale un jidush. ¿Cuál es el jidush? Otro jidush. Ahora viene el castigo de lepra, ¿no? Entonces yo aprendo de aquí que la lepra viene también por esto. Ese es el jidush. No como siempre nos dicen que solamente por la yonarrá. Siempre que nos dicen que lepra viene por la yonarrá, ¿no? Ahora les enseño algo nuevo. El Pirkeago dice que hay como cuatro o cinco cosas por qué viene la lepra. O sea, esa enfermedad de Tzaraac. Y una de las que dice es por no temer el temor de respeto. No por la yonarrá. ¿Y cuál es la prueba que trae? Hay otra prueba del Tanakh. ¿Se acuerdan de algún caso del Tanakh que alguien le agarró lepra? ¿Y qué no era la yonarrá? Era un rey, un rey. Que quiso entrar en el kodesh. Quería entrar ahí para hacer ketoret, para hacer incienso. Dijeron, no entre, no entre, no entre. ¿Por qué? Yo soy el rey. Pero ahí entran los kodanim. ¡No! Entró y la agarró lepra. ¿Qué era yonarrá ahí? ¿Ahí era yonarrá? ¿Cuál fue el punto? Que no tuvo el respeto necesario. Que pensó que él podía... Eso, le faltó el respeto. O sea, Ulay también tuvo como un orgullo. Como decir, yo soy el rey. ¿Ven? Que eso es lo que le pasó a Miriam, ¿no? ¿Por qué Miriam y Aarón hablan así con Mollé? Porque pensaron que ellas también están en el nivel. ¡Ese punto no está bien! Tenés que temer, temor, temor. De Mollé Rabenó. Fuerte, ¿no? Me parece, es extraordinario el Pirush. Esperen, a mí me parece lo extraordinario... No sé si lo balonan ustedes. A mí lo extraordinario del Pirush es que estamos desmenuzando las palabras de la Torah. Y que estamos sacando conclusiones sin apartarme ni un ápice de lo que está escrito. Y eso es lo bueno acá. ¿Entendieron? Si es lo que está escrito, es la verdad absoluta. Porque es lo que está escrito. ¿Entendieron? No estoy yendo a volar y decir... Yo no sé si es verdad lo que estoy diciendo. ¿Entienden? Esto sí es verdad. Es lo que está escrito. O sea, no temieron de mi siervo Mollé. O sea, no le tuvieron el respeto necesario. ¿Por qué no le tuvieron el respeto necesario? Parece como que se pensaron que estaban más. ¿Y no está bien? Miriam, ¿no está bien eso? ¿Entendieron hasta aquí? A ver, miren. ¿Cómo sé que este es el pecado? Porque es lo que dice Dios. ¿Están de acuerdo que descubrimos el pecado? Ahora miren cómo dice. Bayhar afayem, bam. Y se enojó a Yem con ellos. ¿Qué tengo que decir de este punto? Dice, se enojó con ellos. ¿Qué tengo que decir? Tengo que decir que a Aarón también le pasó algo. A pesar que la Torá no lo diga. No pasó nada. No, tengo que decir que a Aarón le pasó algo y la Torá no me está diciendo qué. Sí, se enojó. ¿Qué? Aarón le dio y le quitó porque como no fue en el Señor. Esa es la aplicación que se da. Muy bien, ven. Ven que los jajamín dicen. No, es que no lo agarró. A Aarón le agarró inmediatamente. Pero dijeron, no, pero no puede ser porque es el cohen gadol. Como es el cohen gadol, enseguida se le tuvo que quitar. O sea, merecía también tener lo mismo, pero se la quitó. Esa es una posibilidad, una posibilidad. Otra posibilidad que puede ser, que tenía que tener lepra. Pero no le dio lepra porque es con gadol y le dio otra cosa más adelante. ¿Entendieron? Pero acá tengo algo escondido. Que acá dice, Dios se enojó con ellos. Entonces Aarón tuvo que recibir algo más. Puede ser. A le voy a decir, ¿por qué puede ser que enseguida se la sacó? ¿Por qué se la sacó enseguida? Miren lo que dice. Y se fue. Y la nube se salió del oil y Miriam estaba completamente con lepra. Como la nieve. Y la ve a Aarón a Miriam y la ve con lepra. Miren lo que hace. Y dijo Aarón a Moshe. Vi a Doní. Mi señor. ¿Qué ven enseguida en Aarón? ¿Qué ven enseguida? ¿Qué hace Teyua? ¿Cuál fue el pecado? Que no le tuvieron respeto. ¿Qué le dice ahora? Mi señor. ¿Le está teniendo respeto o no? Bueno. Te puede ser que por qué a Aarón se lo quitó. Digamos que a Aarón le empezó. Pero a Aarón es el que enseguida hace Teyua. La verdad que no estoy seguro de eso. Puede ser que a Aarón no le agarró la lepra. ¿Por qué Miriam no habla? La respuesta dice así. Aarón hace inmediatamente Teyua. No veo que Miriam hace Teyua. Pero puede ser que Miriam se quedó shockeada. Y Aarón no le agarró eso. Por eso habla. Pero es verdad que de los dos quién habla. A Aarón. O sea, si tengo que decir que inmediatamente hizo Teyua, ¿quién es? A Aarón. ¿Ven? Mi señor. Que no recaiga el pecado sobre nosotros. ¿Qué está reconociendo enseguida, Aarón? ¿Qué está reconociendo? Que no caiga. Que pecó. Va. O sea, si enseguida tengo que decir, pará. De los dos, ¿quién es el que hizo Teyua enseguida? Aarón. Está bien. Está bueno. Y puede ser que por eso a lo mejor se lo sacó. O que no se lo puso porque era el covengador. Pero igual, esto es especulativo. Porque no lo tengo tan claro si de verdad a Aarón le está pasando algo o no. ¿Entendieron? Pero sí que está claro que Aarón es el que habla. Entonces dice. Que nuestra hermana no sea como una persona que se está... La carne se le está saliendo. Pobrecita. Entonces le contestó Moshe. No. Entonces, perdón. ¿Dónde está la continuación? Le dijo. ¿Y Moshe hace... ¿Qué vemos que Moshe enseguida se te fila por ella? O sea, ¿quién fue el que salió en defensa de Moshe? A Shem. A Moshe le había molestado. A Moshe no le molesta nada. Es tan humilde. En verdad estuvieron mal. Pero ¿por qué Dios tuvo que salir en defensa de Moshe? Si a Moshe ni siquiera le molestó. Porque a Dios le parece que estuvieron mal. A Dios le parece que estuvieron mal. Acá no. Acá estuvieron mal. Miriam me dieron. Por eso salió. ¿Entendieron? Moshe hace te fila. ¿Y qué le contesta Shem? ¿Qué? El padre se va a enojar con la hija. La hija no se va a avergonzar. ¿Qué quede siete días fuera del campamento? Está bien. ¿Eh? Onesh. Tiene que tener un Onesh. Y Miriam tiene que aprender que así no se habla. Así no se habla. Miriam serás la nevidad. Serás la máxima nevidad. Pero como ayer Rabenu no se habla así. Por eso estuvo afuera. ¿Podemos contestar por qué le dio el castigo de lepra? ¿Qué tiene que ver con el pecado? Entendimos que eso viene un poco por la soberbia, ¿no? O porque creerte más. Y no tener el temor que tenés que tener. Bueno. ¿Qué tiene que ver eso con lepra? ¿Qué hace la lepra? ¿Es un castigo que qué? ¿Una persona que está leprosa qué? Nadie se quiere. Es una vergüenza. O sea, si antes te agarró orgullo, ahora vergüenza. Si antes estabas delante de todos, ahora afuera. Afuera. Y todos, el mundo se entera. ¿Entienden? ¿Ven el midá que negue midá? Y hay otro midá que negue midá, pero este medio suena muy duro. Por eso termino con esto, pero habría que ver. ¿De qué se había quejado Miriam y Aarón? ¿De la mujer? ¿Hushit? ¿La mujer? ¡Morenita! ¿Qué tomo? ¡Ah! ¿No te gusta la mujer morenita? Bien blanquita te vas a quedar. Al fin y al cabo, la garra, es medio duro para Miriam. ¿Pero entendieron? Hay un jueguito ahí, hay un juego. ¡Ah! La mujer negra, morena. ¡Ah! ¡Puh! Mi tío se la dio dura a mi tío. Pero no, eso mejor nos lo diga. Está bien, ya lo diga. ¿Se entendió? Pero tenía...